Música ¿Sabías que en algunos lugares de Cali serán adaptados nuevos semáforos para favorecer a personas con movilidad reducida? Pues uno de estos lugares que será intervenido está ubicado en la calle Quinta con carrera Sexta. Muchos de ustedes saben la gran problemática que se presenta en esta zona en cuestión a movilidad vehicular. No nos queremos imaginar cómo será una vez implementados los nuevos semáforos. Vamos a probar en vivo y en directo si esta adaptación cumple o no con las normas mínimas legales. Bueno, en este momento los guardias de tránsito nos van a colaborar con parar el tráfico para que las personas que vamos a simular como movilidad reducida puedan transitar hasta el otro lado. Música No es fácil para el conductor tener que esperar un poco más para facilitar el paso seguro de las peatones, sobre todo en este cruce que es de doble día. Tenemos el desplazamiento de norte a sur y de sur a norte. Más importante es que esta solución debe ser bien diseñada para que el flujo peatonal que se realice sea en el menor tiempo y con la mayor seguridad posible. La solución de un cruce peatonal semáforizado es una de ellas y que para el usuario del vehículo particular o público se necesita que se ponga en su lugar y entienda realmente esta necesidad. De la persona mayor, padre con el colchecito del bebé, una persona con discapacidad temporal o definitiva. ¿Se van a instalar estos semáforos en ese punto? Apenas me di cuenta. ¿Sabe por qué lo van a hacer? Creo que es peatonal. Por el peatonal, ok. ¿Y qué piensas de la decisión que tomó infraestructura? No, a eso está el puente. Música